Telepaís Meridiano Telepaís Meridiano Y durante esta jornada de hoy miércoles debían realizarse las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Esta jornada electoral empezó con enfrentamientos entre dos frentes de estudiantes, unos pidiendo la reelección de estas justas electorales y otros pidiendo la suspensión de estas elecciones. Esto fue lo que ocurría en horas de la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Estudiantes de dos frentes pulsan para ganar el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Protagonizaron una pelea campal en el campus universitario, unos pidiendo la elección y otros exigiendo su suspensión. Una jornada de enfrentamientos es lo que se registró hoy en la Universidad Mayor de San Simón, específicamente la Facultad de Derecho, donde hoy debía realizarse las elecciones al Centro de Estudiantes de esta Facultad. Sin embargo, dos frentes se enfrentaron con petardos y piedras. Han realizado esto acompañados de los compañeros de Power, son estudiantes de derecho, que lamentablemente se han organizado ellos, han traído a matones, estaban organizados desde las siete de la mañana, seis y media de la mañana aquí parados, con la intención de cerrar la facultad. El Frente Unidos es el que denuncia que el Frente Urus habría agredido a los estudiantes cuando se iniciaba la votación en esta facultad. Producto del hecho, hay un estudiante herido. He visto un grupo así de personas que realmente no aparecían de la facultad y nos hemos asustado un poco y nos hemos ido ahí con otro grupo de amigos y ahí estábamos y de la nada empezaron a petardearnos. De momento se está realizando con normalidad estas elecciones, sin embargo hay una tensa calma en este lugar, pues se temen nuevos enfrentamientos. No, ahorita somos el Frente Urus y los que se han movilizado ahora y han hecho todo este acto violento ha sido el Frente Unidos por el Cambio. Han traído su grupo de choque que no son estudiantes de la facultad y han lanzado petardos, dinamita, a los estudiantes de base que estaban pasando clases y bajando las gradas. El Comité Electoral de la Facultad de Derecho ha manifestado que a pesar de estos enfrentamientos que se han registrado en horas de la mañana, se lleva adelante con total normalidad estas elecciones. Las elecciones se están llevando con normalidad, cabe exaltar que en la mañana hemos tenido una especie de conflicto con grupos políticos que no me están reconociendo como Comité Electoral por el tema más que todo de que ellos quieren colocar los centros desde un Comité Electoral. Hay que recalcar que estos conflictos no se presentan a la facultad y hemos nosotros como Comité Electoral y como presidente del Comité Electoral es seguido con todos los pasos legales establecidos por su propio reglamento que estos grupos, ya que hay que ser claros, los trozcos, desconocen. Su propio reglamento estudiantil electoral que ellos han puesto cuando fueron Federación Universitaria Local por más de 12 años. Es lamentable la situación, por un poco de poder estén generando este caos. Vamos a cambiar de tema.